La UnaFood dio a conocer el calendario de los partidos que le corresponden al Municipal Pérez Celedón en las diferentes jornadas. Arranca en este domingo 21 de julio cuando el Municipal Pérez Celedón recibe a su similar del Herediano. Luego le corresponde jugar de visita el miércoles 24 de julio contra Santos. Nuevamente son casa el domingo 28 de julio cuando reciben al Sporting Football Club. Y también son casa el domingo 4 de agosto cuando reciben a su similar de San Carlos. De visita juegan el 11 de agosto, ese domingo contra la Liga Deportiva Alajuelense. Ocho días después, el 18 de agosto, domingo propiamente reciben a su similar de Punta Arenas Fútbol Club. Posteriormente le corresponde nuevamente jugar de visita visitando a Liberia el domingo 25 de agosto. El domingo 1 de septiembre son casa y reciben a Guanacasteca. El miércoles 11 de septiembre les toca de visita contra el Deportivo Zapriza. Y el domingo 15 de septiembre también serán visita contra Santa Ana Fútbol Club. El miércoles 18 de septiembre juegan en el Reducto Generaleño contra su similar de Cartaginés. El domingo 22 de septiembre visitan a Punta Arenas Fútbol Club. El domingo 29 de septiembre reciben a la Liga Deportiva Alajuelense. El domingo 6 de octubre visitan a Guanacasteca. El miércoles 16 de octubre juegan en casa contra Santos. El domingo 20 de octubre visitan San Carlos. Y el domingo 27 de octubre son casa nuevamente recibiendo a Santa Ana Fútbol Club. El domingo 3 de noviembre les corresponde visitar a Herediano. El miércoles 6 de noviembre les corresponde ser casa y recibir al Deportivo Zapriza. El domingo 10 de noviembre juegan contra Sporting Football Club de visita. Y el miércoles 20 de noviembre contra Cartaginés de visita también. Y cierran el domingo 24 de noviembre siendo casa y recibiendo a Liberia.